¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de pingüinos. Y los materiales que voy a estar utilizando el día de hoy son una brocha, retira cutículas, un pincel super finito, estampadores transparentes, esponja para el degradado, polvos de efecto unicornio de Twinkler, glitter azul de Madame Glam, la placa BP137 y tarjeta scrapper. También vamos a estar utilizando esmalte de los colores rosa, celeste, naranja y blanco, esmaltes especiales para estampar en gris y negro, esmalte transparente, látex líquido y un top coat de base al agua. Comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de esmalte blanco en todas nuestras uñas como base para el degradado. Después aplicamos una capa de látex líquido en la zona de cutícula para facilitar y agilizar la limpieza. Y antes de que seque el esmalte del dedo meñique, apliqué los glitters celestes de Madame Glam. Para ello sumergimos la uña en el bote y sacudimos el exceso. Después retiramos el látex líquido y dejamos secar. Y una vez que estén secas el resto de las uñas, vamos a continuar con nuestro degradado. Para ello aplicamos el esmalte directamente en la esponja. Luego la llevamos directamente a la uña y vamos dando pequeños toquecitos. Repetimos estos pasos las veces que sea necesario hasta obtener el tono deseado. Una vez obtengamos el tono que queremos, retiramos el látex líquido y ya tenemos lista la limpieza de la uña. A continuación aplicamos una capa de esmalte transparente para unificar y entremezclar los colores. Y el día de hoy voy a estar utilizando estos polvos efecto unicornio que me encantan. Son de la marca de Twinkler y como podéis ver son súper finitos y se aplican súper fácil. Solo tenéis que coger una pequeña cantidad con el dedo y refregarla por la uña. Como podéis ver el efecto sale enseguida. Retiramos el exceso de polvo con ayuda de una brocha. El día de hoy voy a estar utilizando la placa BP-137. Es una placa con diseños de pingüinos súper bonita. Voy a estar recogiendo a la vez el diseño de uña completa de pingüinos y el diseño del pingüino suelto que hay un poco más arriba. También voy a recoger el diseño de las montañas. Y para rellenar los diseños el día de hoy voy a estar utilizando este pincel súper finito que creo que es de 0,5 milímetros. Que me enviaron para revisión desde la página Beauty Bees Van creo que era. Bueno si no los recuerdo bien os dejaré los enlaces como siempre en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno como podéis ver pues voy rellenando los pingüinitos en color blanco. Y la mitad de las montañas como podéis ver las voy a rellenar a un lado de blanco. Y por el otro lado como no tenía esmalte gris regular pues utilicé el esmalte gris especial para estampar de cabo. Y como podéis ver ahí ya está casi terminado de rellenar los diseños. Y finalmente para realizar nuestro sticker voy a aplicar una capa de esmalte transparente. Y bueno pues una vez que están secos nuestros stickers decidí estampar las montañitas congeladas en el dedo del medio. Ahí podéis verlo. Y retiré el sobrante con ayuda del retira cutículas. Lo vamos cortando. Y una vez que está cortado lo retiramos con los dedos o con ayuda de unas pinzas como queráis. Y a continuación como realicé estos dos diseños en el mismo estampador pues cogí el pingüinito que estaba suelto y lo puse sobre el otro estampador para ayudarme a centrarlo mejor. Lo coloqué sobre las montañitas e igualmente retiré el sobrante con ayuda del retira cutículas. Y finalmente aplico el diseño de uña completo de los pingüinitos e igualmente me ayudo de los dedos y del retira cutículas para retirar el sobrante. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito el día de hoy. Yo estoy utilizando como siempre el top coat de basalagua de Bonpretty. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!